Lo que le hicieron a Rafael Baca en la noria, la verdad es que nadie se lo esperaba, pues parece que lo corrieron a mitad de entrenamiento. También, el primer refuerzo ya fue anunciado, y parece que el Tuca y un jugador importante no están contentos y se quieren ir de Cruz Azul. Te contamos todos los detalles a continuación. Comencemos. El día de hoy, en Fútbol Picante, Leon Licanda comentó algo que a todos nos dejó sorprendidos, y es que según comenta León, a Rafael Baca lo corrieron a mitad de entrenamiento cuando le rescindieron su contrato, y hasta con guardias de seguridad de la noria. Asimismo, comenta que el Tuca no está nada contento con lo que está pasando alrededor de Cruz Azul, y en una de esas se les va a mitad de torneo. Sé que está preocupado, sé que está molesto, sé que hay mucha incertidumbre. Yo tengo muchas dudas de que termine el Tuca el torneo. Así. O de que lo empiece sería una bomba atómica. No lo merecen en Cruz Azul al Tuca. Ahora bueno, ya fue anunciado el primer refuerzo de manera oficial. Por fin, Carlos Salcedo es nuevo jugador de la máquina. El titán ya podría estar 100% a las órdenes del Tuca para los partidos de pretemporada. Y por último, el jugador que está presuntamente molesto es Carlos Rotondi, pues el argentino no está conforme con el sueldo que gana actualmente, y le habría pedido a la directiva un aumento de este. Incluso, habría amagado con irse en caso de no otorgarle dicho aumento. Algunas fuentes indican que lo cierto es que Rotondi tiene de los sueldos más bajos del plantel, por muy sorprendente que suene. Y pues comprensiblemente es que quiera más, ya que dentro de lo malo de la máquina ha sido de lo mejor. En fin, ¿qué piensan de todo esto? Déjamelo en los comentarios, pues como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!